Siete estrellas que dispersas en el cielo azul están No parecen vigilar que sin algo voy a errar Con su luz de la verdad sin duda me guiarán Este mundo material ahogándonos Impide ver la realidad Hay que descubrir el gran valor de la amistad Rodeándonos Siempre es mejor y de mucho más valor Todo aquello que no ves más sin embargo en ello crees Con lo espiritual saldrá triomfante al final Es justo ya que su valor le des Sea la amistad, el valor o la lealtad Cosas todas que se encuentran solo en eternidad Estrellas ilúmíneme Y que pueda distinguir qué dirección de verdad es seguir Es de ellas ilúmíneme Y que pueda distinguir qué dirección de verdad es seguir ¿Qué dirección de verdad? ¡Suscríbete al canal!